Hace cinco años David Agudelo padeció el flagelo de la inseguridad, situación que le cambió la vida. Me robaron una moto al sur de Cali, entré a un supermercado, dejé la moto afuera de un supermercado, entré a comprar una cosa cuando salí la moto no estaba. Entonces sintió mucha impotencia, ganas de llorar, estrés de todo, pues de que lo que uno construyó con tanto esfuerzo pues se lo quieran venir a llevar. Pero en la adversidad, este técnico en electrónica halló una oportunidad. Entonces me surgió la idea de comenzar a hacer algo, saber dónde estaba la moto y poderse uno defender sin estar presente. Entonces pues me generó la curiosidad y fui trabajando el proyecto varios años, generando pues prototipos. Y a partir del 2017 el proyecto adquirió verdadera forma. El resultado, un dispositivo que neutraliza el hurto de motocicletas, el cual se controla a través de una aplicación. Radar activado, localizando vehículo. El dispositivo nos va a avisar cuando haya movimiento, cuando la prendan, bien sea por la llave o cualquier otro medio, y nos va a decir que verifiquemos si está autorizado el encendido. Aparte de eso, pues si vemos que la moto no está, nos llega el mensaje, vemos que la moto no está, pues entonces simplemente podemos apagarle el motor. La moto ha sido encendida, por favor verifique si está autorizado el encendido. Después de que veamos que no está la moto, apagamos el motor y el sistema electrónico. Con esto deshabilitamos de que la persona siga rodando en la moto. Ofrece otro beneficio más poderoso. Después de que el dispositivo le haya confirmado que el apagado ha sido exitoso y que ya está habilitado el paso de seguridad de hacer la descarga de electrochoque. En ese momento, cuando el dispositivo y la moto hayan determinado cero kilómetros. El paso de seguridad para la activación de electrochoque de neutralización antirrobo. Activado. Lo anterior fue probado en Cali en un caso real por los desarrolladores del producto, acompañados de la policía. Por el caso, por el caso. Le vas a poder dar una descarga eléctrica de bajo impacto. Esta descarga eléctrica siempre es muy enfático y es que es una descarga que no le va a hacer daño al delincuente ni a la persona porque este producto no se desarrolló con ese fin. Se desarrolló con el fin de disuadir al ladrón, de disuadir al delincuente y evitar el hurto de motocicleta. La empresa fabricante afirma que el dispositivo pronto estrenará su pasaporte. Este producto ha sido la sensación y nos están pidiendo distribución en varios países como Perú, Guatemala, República Dominicana, Brasil, Chile, con los cuales en este momento nos encontramos en negociaciones. 450 mil pesos colombianos, unos 150 dólares, es el valor de este dispositivo antirrobo, diseñado para cualquier tipo de motocicleta.